Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Aso y quiero invitarlos a Recíclame. Recíclame es una iniciativa de Telefónica. Voy a dar un concierto. La entrada para el concierto es un equipo viejito. Un equipo viejo. Voy a dar un concierto de hora y media. No hablemos de tiempo, yo podría cantar un poco más. Pero el concierto va a ser en el edificio de Telefónica. La entrada para el concierto es un equipo viejo. Que ya no uses. Depositarlo en ánforas como esta. Depositarlo aquí. Y estás directamente dentro del concierto. Va a ser una noche muy bonita y sobre todo una noche donde vamos a ayudar mucho al medio ambiente. Gracias a Telefónica. No se olviden, los esperamos este 3 de junio a las 6 de la tarde. 6 y media de la tarde en Avenida Arequipa, 1155 Edificio Telefónica. Mucha suerte y gracias. Los esperamos. Suerte.